ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo, puedes preguntar todo lo que quieras así que, ¿a qué esperas? ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas ahora es importante el precio de las materias primas, de verdad el oro, la plata, el petróleo, el gas para ver cómo estamos y cómo va el movimiento y modelo fijaos que es el oro, lo dejamos hace tiempo y el soporte claramente son los 2.275 ahora podemos ver otro pequeño soporte en la zona de los 2.350 el objetivo lo seguimos manteniendo en los 2.700 y aquí está controlado en los 2.500 si supera los 2.500 nos iremos a 2.700 si pierde el 2.350 caeremos a 2.270 dólares la hoja ¿vale? ¿por qué es importante? porque este tipo de productos como veis son refugio y ahora mismo nos interesa para nuestro proyecto pues tenemos oro, tenemos plata, platino, paladio entonces, ¿qué es importante? la volatilidad de este tipo de productos es bastante más baja que la volatilidad de cripto por lo cual mantienen el valor que es lo que a nosotros nos interesa fijaos que estamos en agosto del 24 si nos vamos a agosto del 23 pues prácticamente hay una diferencia no llega a un 20% o sea que es bastante poco comparado con la volatilidad de cripto que puede ser un 100% de diferencia hacia arriba y un 80-90% hacia abajo entonces mantiene valor y nos hace hacer buenas inversiones entonces, en este sentido estamos a gusto niveles de soporte y resistencia somos alcistas ¿vale? somos alcistas totalmente problema como siempre que hay un movimiento lateral que hay que aguantar ni más ni menos esto con el oro vamos a la plata la plata mal ¿vale? la plata llegó a la zona de los 32 y medio y y ha caído entonces ¿dónde puede estar el soporte? pues vamos a ver si el 26 es soporte pero de momento es bajista ¿vale? no es un valor que nos guste o sea, nos quedamos claramente con el oro entonces simplemente esto es bajista vamos a ver dónde aguanta creemos que en el 26 sería lo más lógico pero necesitamos ver una vela verde para volver a comprar de momento bajista la plata tenemos aquí vamos a ver si seguimos con hemos visto el oro plata vamos a ver el gas natural pues sigue estando aquí en el rango ¿vale? entonces esto es exactamente lo mismo que vemos en otro tipo de proyectos vamos a ver esto está claramente ¿por qué coño? me sale esto mal vamos a meter aquí el RSI bueno, el RSI pues nada fuera entonces lo que nos interesa a nosotros esto es lo que nos interesa vale está alcista y ahora bajista entonces vamos a ver la misma jugada siempre compramos cuando tengamos la primera vela verde esta y vendemos cuando tengamos la primera vela roja y no nos complicamos para que tengamos una línea de tendencia más o menos clara que no la tenemos ¿vale? estarán las líneas y ahora se han perdido entonces para nosotros es fantástico porque al final tienes una volatilidad bastante potente entre los entre el 1.60 y el 3.20 es un 100% con lo cual aquí podemos decir que ya tenemos una ligera inicio de suelo seguramente volvamos a tener rebote en 2-3 semanas ¿vale? y mientras tanto trading intraday entonces compramos a primera vela verde en gráfico semanal vendemos a primera vela roja en gráfico semanal ya está ese es el gas es fantástico para trading y ahora vamos a ver el Brent y el Eurodólar el Eurodólar bueno pues ha salido del rango lateral y es ligeramente alcista ¿nos parece interesante? la respuesta es no ¿vale? no nos parece en nada interesante ¿por qué? porque esto es un rango lateral bastante potente bastante coñazo digámoslo así más que potente bastante rollo entonces nos vamos a quedar tranquilos o sea nos vamos a quedar simplemente esperando a que siga subiendo dentro de este rango entonces ¿qué podemos hacer? pues jugar con el gráfico diario gráfico de 60 minutos es comprar y vender pero vamos nos olvidamos porque va a estar entre 1.06 1.06 y 1.012 prácticamente todo el tiempo ¿vale? y de hecho lo lógico es que el Euro se revalorice en la medida que el Euro no baja tipos y el dólar sí entonces estabilidad no interesa ¿vale? interesa el gas interesa el oro y el último que falta que sería vamos a ver el cobre el cobre llegó a los 11.200 dilató máximos y se ha matado volverá a que hacer soporte y volverá a subir ¿vale? el cobre es uno de los valores que tenemos en Catanubis Coin con lo cual nos interesa sobremanera ver qué hace entonces lo mismo compramos a la primera vela verde vendemos a la primera vela roja ¿ok? esto es muy sencillo compra a la primera vela verde vende a la primera vela roja y luego si ya sube mucho la volatilidad pues lo único que tienes que hacer es pasarte un gráfico diario ¿vale? o bien apoyarte también en el RSI que siempre es el que utilizamos fijaos como ha llegado una gran sobrecompra y cierras ¿vale? sobrecompra por encima de 80 pues cierras o 90 es que aquí no llega a 90 se ha llegado a 90 en intrasemano ¿vale? el cierre de la semana es abajo por lo cual ahí ha llegado a 90 con RSI en 90 vendes con RSI en 30 compras ¿vale? porque el el cobre está alcista ¿ok? entonces cobre alcista a nivel largo plazo en el corto plazo está bajista entonces ¿cuándo compraríamos cobre? estaríamos cortos y compraremos a la primera vela verde y el Brent pues empieza ya a parecerse al gas y fijaos como esto por aquí arriba pero en realidad el blanco lateral es muy claro la zona de los 70 70 y 75 de soporte la zona de los 80 y algo de resistencia entonces pues lo mismo compramos a la primera vela verde vendemos a la primera vela roja que de momento funciona bastante bien entonces ahora mismo estamos bajistas objetivo la zona de los 72 73 ¿vale? y lo mismo con el RSI ¿vale? 33 34 pues sería compra ¿vale? cuando llegue por aquí la zona de los 30 32 compramos siempre lo mismo o sea compramos en la zona 32 33 vendemos ahora en la zona 60 65 y nos apoyamos en compra la primera vela roja venta la primera vela verde está facilito ¿vale? facilito facilito rango lateral en Brent rango lateral en gas lo que pasa que como tiene mucha amplitud de rango lateral se puede aprovechar mucho más el gas que el Brent el euro dólar muy estable nos olvidamos de él la plata bajista o sea la plata bueno pues tiene volatilidad con lo cual podemos comprar la primera vela verde vender la primera vela roja y el oro es lo que es lateral alcista así que vamos a aprovecharnos y vamos muy bien un abrazo y hasta siempre 7% extra bonus para cada depósito si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7% si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares ¿vale? PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro la plata índices FORES de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal recordad 7% bono de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link ¡Gracias!